Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una larga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Y orar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Gracias.